Sub bitch, ya está aquí, double beat, classic shit Empecé cuidando de la street en la que crecí Luchando fuera de mi league, en mi barrio de Queens Ahora me verás por Manhattan y Brooklyn like fire Enfrentándome a algún inútil canalla Y hoy no tengo un buen día, no toma la energía Así que voy a hacer púbalo, Bully Maguire Yeah, Bobby Peter Parker Me ven llegar y saben que hay pelea Como cuando suenan beats en parque Y si un villano loco me cabrea Voy a romper a esa bitch en parque Yo no suelo ser así, pero hay un bicho en mi carne Ese virus es parte de mí, yo domestico su hambre Pero cuando me pide sangre, mira sin fin se expande Y si alguien se acerca a mí for real no puede ni retarme, ¿no? Así que Miles sos femeo, verás un funeral solemne Hoy ocazo fraven, quieres mi cabeza de trofeo Pero todo lo que haces lo preveo, that's a raven Voy a lo loco, no freno, baliza balizar Y pa' mí se aman como arenero Tan solo espero que MJ no esté rota de miedo Pero es que soy una daña, prefiero tener veneno Countdown, mente vil que se esconda No dura ni otra ronda Frente a una bestia parda como yo Tengo el control de esa voz interior Me repara el dolor ser el mejor We're gonna burn the fucking world now Dos estrellas de colores suca en el cielo Spider-Man, Spider-Man Relámpagos cruzan en esta selva de acero Spider-Man, Spider-Man Héroes preparados y listos para el cuero Ponte las arañas como medio de vuelo Ya sabes quiénes son los que te vencieron Spider-Man, Spider-Man Me reparaña entrando al juego, listo para la batalla Nueva York para noquear a vernos Apuntando al cuello voy como un destello Motivado y enfocado por mi sueño de pequeño There's no going back Es un trabajo que no lo puedo dejar Mi responsabilidad al que se quiera acercar Que no me toque porque puede provocar un Big Bang Los poderes de veneno se los tengo para Martin Lee No hay escape si con Emilio Motiv En el cielo voy volando D&D Pero abajo me la paso merodeando por la street Aquí el peligro, lleva mi capacidad Ser un guerrero como mi papá Be greater, be yourself Call Miles Morales if you need help Countdown, mente vil que se esconda No dura ni otra ronda Frente a una bestia parda Como yo, tengo el control El sabor es interior Me repara el dolor, se ve mejor Wake up in the fucking world Esas telas de colores surcan el cielo Spider-Man, Spider-Man Relámpagos cruzan esta selva de acero Spider-Man, Spider-Man Héroes preparados y listos para el duelo Encontré las arañas como medio de vuelo Ya sabes quienes son los que te vencieron Spider-Man, Spider-Man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!